...que ha cambiado mi vida. Yo le contaba a algunos amigos allá en Miami anoche, cómo fue que yo vine a hacer este negocio. Yo hace alrededor de unos 25, 27 años tenía una práctica como médico naturista allá en Nueva York. Y yo noté un patrón, y era que mis clientes venían una vez, máximo dos, y luego no volvían. Y yo dije, pero Dios mío, ¿qué estaré yo haciendo mal? Y empecé a llamar a mis clientes para averiguar, a ver, le dije, mire, le llama Pedro Tojas, el consejero de salud, porque yo no permitía que me dijeran doctor, porque por tú saber de medicina natural, no quiere decir que tú seas doctor en medicina. Y cuando llamo a mis clientes y les voy preguntando, me empezaron a decir, es que yo me sané, es que yo me sané. Y yo digo, ya anda la cosa, quiere decir que voy a tener que buscar otra cosa y que vivir, porque soy demasiado bueno y la gente se sana muy rápido. Porque el negocio de la medicina, o el negocio de la salud, en realidad es un negocio de enfermedad. Se alimenta como un ave de rapiña, como una paila de gusanos, de la purificación de la sociedad, de que se mantengan todos enfermos. Si la sociedad no se mantiene enferma, las instituciones de salud quiebran, los hospitales quiebran, usted me entiende. Tiene que mantenerse una gran sala de diálisis. Tiene que mantenerse un gran departamento oncológico. Imagínese usted que la gente se pusiera a usar todo este producto. La gente se quebrara el sistema, el negocio de oncología. De oncología, el cáncer de Centro de América y otros similares quebrarían. Entonces usted tiene que estar claro en eso. El sistema no está diseñado para que la gente se sane, porque si lo hicieran, quebraran los negocios que ellos tienen establecidos. De modo que usted no pretenda. Si usted está creyendo que el entrenamiento de un médico es para que la gente se sane, usted está creyendo en Santa Claus, en los tres reyes magos. Usted está creyendo en Blancanieves. Usted está creyendo en Muñequitos. Porque el sistema, lo primero que le enseña a uno como médico es que las enfermedades no tienen cura. A medida que vamos discutiendo una enfermedad tras la otra, en la formación profesional que uno recibe, va aprendiendo esta enfermedad así, 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 así. Y es de origen, primero decían, etiología desconocido. Ya luego empezaron a decir que era genético. Y como era genético, tabú, no hay nada que hacer. Y últimamente estamos entendiendo que las enfermedades tienen un origen autoinmune, todas las enfermedades crónicas. ¿Y qué quiere decir autoinmune? Bueno, que el sistema inmunológico de la persona está atacando su tejido. Pero ¿qué cura hay? No, eso no hay cura para eso. No hay manejo. Entonces, pero al yo trabajar con el plan de Dios, que es la medicina que pretende capacitar al cuerpo para que el cuerpo mismo se cure, porque nuestro cuerpo es la única máquina que tiene la capacidad de reparar sus propias averías, conseguía resultados aunque yo no entendía exactamente qué ocurría. Hoy mismo ni desayuné porque me llama un líder de Nueva York y la conversación se puso tan buena que pasó el tiempo de desayunar en el hotel y a mí no me importó porque ya yo me estaba desayunando con esas noticias que me estaba dando ese líder. Me hablaba de un niño, un niñito, que tenía apenas un 2% de cerebro y 98% agua en su cabeza. Condenado a hacer toda su vida un vegetal, retardado y etcétera, todo lo que usted se pueda imaginar. Ese niño cogieron un frasco de río vida, río vida, no, no está por aquí, un frasco de río vida y le echaron 20 cápsulas de transrefactos licor, la fórmula de transrefactos especial para el cerebro, y empezaron a dárselo por cucharaditas y el médico se puso blanco del susto porque él no entendía qué fue lo que pasó, porque a ese niño se le normalizó su tejido cerebral al punto que hoy día es un niño normal que coge, que brinca, que habla. Si usted me pregunta a mí como médico si eso es posible, yo le voy a decir que no, que eso no es posible, que eso es imposible, que eso no puede ocurrir, pero de eso se trata, de que no hay que entenderlo, porque yo no tengo que entender de dónde es que el mango es tan dulce y cómo es que crece para comérmelo y disfrutarlo, ¿entiendes? Me lo como y ya, porque es algo que sé que no me va a hacer daño porque lo hizo Dios. Así ocurre con los productos de nosotros. Y luego me cuenta otro testimonio de un niño también que tenía dos tremendos tumores de cáncer en la cabeza y cómo en apenas un mes de estar usando el producto, le desaparece uno de los tumores. Y la misma médica que lo atendía dice, pero yo me entiendo, miren, ya yo no le voy a seguir dando quimioterapia porque es que no la necesite. Además, eso es lo que le está haciendo es daño. ¿Cómo le desapareció un tumor? Y ahora ya estaba que el segundo tumor prácticamente desaparecido, lo que queda es ver una sombrita del segundo tumor. Y así tantos testimonios. ¿Sabe lo que es eso? Si usted ve a una persona en programa de diálisis, que uno como médico sabe que una persona en programa de diálisis es como decir a una persona que ha perdido la pierna, que no hay posibilidad de que pueda volver a caminar con su propia pierna y que por el medio del uso de estos productos pueda volver a orinar normal y que se le estabilicen los niveles de creatinina. Usted le pregunta a un médico nefrólogo, un especialista en ese campo, si eso es posible, él le va a decir que no. Usted me pregunta a mí, yo le voy a decir que el médico tiene razón, que eso no se puede. Pero como yo no tengo nada que perder, pues yo usar los productos y dárselo a esa persona y no lo estoy arriesgando, no le estoy envenenando porque no hay efecto secundario, no hay peligro para él, lo único que puedo hacer es ganar, todos ganar, se los doy. Y maravilla de maravilla, yo no sé cómo es eso, pero hemos conseguido resultados. No entiendo, porque médicamente no se puede. Entonces, por esa clase de resultados milagrosos, yo estaba teniendo éxito como médico, pero fracaso financiero. Porque los condenados pacientes no volvían. Y empecé una carrera de buscar algo que me permitiera tener de qué vivir para que la medicina para mí fuera algo que yo lo hiciera por pasión, por hobby, pero que no fuera mi modo vivente. Y usted lo sabe, yo me convertí en un experto en fracaso porque yo sí inventé negocios. Me puse un negocio una vez, me acuerdo, de sembrar pino, un negocio de talar árboles, de leñador. Me metía mecánico, me metía maestro constructor, me metía plomero, tenía diferentes tipos de consultas. Puse una compañía de construir, puse una fábrica de jabón, puse una compañía importadora de productos naturales para distribuir a toda América Latina. Puse una fábrica de diagnósticos integrales y sin contar como los 8 o 10 multiniveles en los que me metí. Y le digo, un experto en fracaso porque nunca tuve resultados. Hasta que cuando conozco la compañía For Life, después del último fracaso que había tenido, yo quedé agolpeado y dije, bueno, ya yo me va a costar estudiar y terminar una carrera, ya que estoy en el área de la salud, déjame terminar el doctorado en medicina. Porque con el doctorado en medicina, cuando vuelvo a inventarme otro negocio, si me va mal, por lo menos tengo una profesión que puedo conseguir trabajo con eso, en lo que empiezo otro negocio otra vez, porque no es verdad que yo voy a quedarme trabajando empleado de nadie ni esclavo de una circunstancia. Mi sueño era verme ejerciendo, estudiar por cultura y por hobby, por satisfacción y desarrollo personal, pero no era vivir en un lineal. Mi sueño era lograr mi independencia a través de algún negocio. Siempre lo fue. Desde que yo era adolescente soñaba yo con eso. Ni sabía lo que estaba soñando, pero eso sí yo lo tenía claro, que yo quería vivir sin trabajar por la presión de un horario. Quería sentirme libre, libre. Ni sabe lo que hacía yo cuando yo tenía el negocio allá en Puerto Rico, me acuerdo. Tenía la compañía de distribuir productos naturales, salía de San Sebastián y me iba al extremo de la isla. Sacaba un rato para irme a veces al hotel, al condado, plaza. Y me iba a sentar en el lobby, allí estoy infeliz. Me acuerdo bien porque en una ocasión me dieron un ticket de 50 dólares. Cuando un ticket costaba de 30 a 25, me lo dieron de 50 por la zona. Porque yo estaba allí envenezado en el lobby del hotel, diciendo algún día yo voy a estar en un sitio como este. Y no de Mirón, sino como huésped. Decía yo. Y mira aquel tan feo, se ve que está encuidado. Si él puede, ¿por qué yo no puedo? No, no, sí se puede. Sí se puede porque mira toda esta gente, decía yo. Son gente normal, no tienen nada de extraterrestre. Y ellos lo han logrado. Tienen este nivel de vida. Mira a este tipo, vino de España a operarse aquí a promover los productos que él vende. Y yo mirando todo eso. Y yo salía de ahí enfermo, inyectado, como una fiera. A darle duro a mis nuevos proyectos que yo tenía de negocio. Así. Cuando ya yo estoy de vacaciones, terminando mi doctorado en República Dominicana, había terminado la premédica en Nueva York y todo eso. Un amigo, yo estaba, era médico asesor de un negocio de multinivel, tenía la fábrica de jabón, tenía el negocio de hacer casa y de alquilar el apartamento y todo eso. Todos esos negocios los tenía yo. Era profesor de la universidad y también era médico asesor de un multinivel. Todo eso, y profesor de la universidad también. Todo eso a la vez. Y un amigo, mi frontal más importante, me invita a una reunión escolar, la primera que teníamos en República Dominicana. Cuando él me invita, yo fui, porque yo a todos le decía que sí y averiguaba bien después. ¿Eh? ¿Por qué andaba? Mientras tanto, déjame inscribirme y después tú me explicas bien de qué es que se trata. Así era. Entonces, cuando me meto, que yo voy a la reunión, que yo oigo a Juan Rosado explicando el negocio, no sabía ni hablar bien el español porque un muchacho de campo de allá de Puerto Rico, pero yo vi honestidad. Y la palabra que puede definir lo que yo sentí esa noche se llama esperanza. Me brillaron los ojos de esperanza porque yo me dije, wow, quizás a través de este negocio yo pueda lograr ese anhelo tan grande que yo tengo en mi alma de ser un hombre libre y de poder ser un médico de conciencia. Porque me veía como arrastrado por las circunstancias a pasar por el patrón normal, de ser un médico normal, usted sabe. Me fue, hice mi reválida y a ejercer en un vistoso hospital de Estados Unidos porque atrapado contra mi conciencia, envenenando a la gente según yo entendía y atrapado en un sistema alimentándome de la miseria y la enfermedad de la gente y prohibido curarlos. Y yo me veía que por necesidad, porque no tenía ninguna otra opción, yo me veía arrastrado a caer en eso y lo aborrecía y gemía mi espíritu buscando una oportunidad y no me parecía nada, no me resultaba nada. Y cuando estoy en eso, que yo veo esta reunión y dije, wow, y diamante presidencial que te gana el 12% infinito, eso está bueno. Y oigo yo, y explican todo eso y luego que conozca la doctrina. Este americano, que yo veo tanta nobleza en ese hombre, con la entrega que ese hombre fue a la República Dominicana, y él decía, yo no gano nada de ustedes, pero yo quiero ayudar a ustedes para que ustedes puedan tener una oportunidad en su vida. Así, iba, pagaba el salón, gastaba pasajes, gastaba hotel. Digo yo, no, 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 verdaderamente esta es una empresa noble. Y dije, no, yo le voy a dar a este negocio, y le di duro, y duro, y duro, y duro. Y cuando estoy en eso, dije, espérate, que yo estoy por grado en el internado, que uno sale de su casa, yo salía de mi casa a las 5 de la mañana, y a veces, y regresaba al otro día a las 11 de la noche, si acaso, haciendo turnos en los hospitales, ejerciendo ya la práctica. Dije, espérate, yo no, que he fracasado en todos los negocios, no puedo dejarlo seguro, que se llama mi doctorado de medicina, por este negocio, que yo no sé ni cómo me va a ir. Y dejé el negocio de For Life. Lo dejé, eso sí, que yo dije, yo he trabajado demasiado duro en esto, y yo no voy a dejar mi trabajo perdido, y seguí haciéndolo juntos. Pasó el tiempo, ya yo me había graduado y todo, era el gran doctor Torres, el que aparecía en televisión, y que tenía mucho estatus, y que el más competente de todos los profesores, de la cátedra de nutrición, de la universidad, bla, 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 mucho estatus pelando. Y cuando ya yo estaba en ese nivel, yo gemía, todavía estaba gimiendo. Y orando un día, digo, Dios mío, ¿por qué tú me vas a permitir a mí que tenga que regresar a Estados Unidos a ser un médico más? Yo no quiero ser un médico normal. Estaba yo explicándole a un amigo esta tarde lo que significa ser normal. Si usted quiere éxito en esta vida, tiene que ser anormal. Sí, anormal, porque normal se refiere a la curva estadística, la campana de Harley, creo que se llama, en la cual la mayoría son el montón. Y hay apenas un 5% que exceden, que son anormales. Y esos son los que tienen éxito. Entonces, si usted quiere ser una persona de éxito, tiene que ser anormal. No puede hacer lo que todo el mundo hace y ser igual a todos, porque entonces pase a tener los resultados de todos. Entonces, yo soñaba con ser anormal. Por eso. Nunca me conformé con ser igual a todo el mundo. Siempre tenía mi propia idea. Me quemaron varias materias por eso. Hubo un profesor que dijo que a Pedro Torres a él no le pasaba la materia. Que estaba quemado antes de empezar. Por tener mente propia, porque yo no me sometía. Me atrevía a regatirle. Y, Pedro, cállate. No, señor. Yo, que me queme la materia, si quiere, que el que se quemó fue él, por mediocre. Decía yo. A mí, ¿qué me importa? Ay, yo no creo que voy a grabar con honores. ¿Qué honor? ¿Qué honor? ¿Eso no es honor? Bueno, eso es otro cuento. El punto es, ¿sabes? Que casualmente yo no era tan... El de las mejores notas, pero siempre que algún compañero tenía problemas de salud con su familia, ¿a quién buscaba? A Pedro. No iban ni donde los profesores especialistas en eso. Porque yo observaba mucho y yo decía, en la materia de endocrinología, por ejemplo, yo decía, pero yo no entiendo esta gente. Y yo miraba a mis profesores, a los endocrinólogos de más de 30 años ejerciendo. Diabético tipo 2. Y yo lo miraba y decía, pero es que él no se da cuenta de lo mal que él está. Sí, porque, ¿cómo es posible que tú seas... Es como decir que tú eres ingeniero y cada vez que tú haces una casa para ti o tu familia, te sale tu silla. Entonces, algo anda mal contigo. Entonces, por lo menos tú deberías saber que algo anda mal contigo y para padear y empezar a buscar opciones. Pero este hombre es muy tranquilo con su mediocridad. Entonces yo decía, tú eres... Ese no voy a ser yo, decía yo. Esa clase de experto, no quiero ser yo, no, porque este es experto en endocrinología y no puede ni siquiera resolver su propio problema. Y una diabetes sencilla. A mí no hay un solo paciente de diabetes tipo 2, especialmente tipo 1 a veces, pero que no se me cure. Eso es ahí. Y eso que yo no sé de eso. Yo no sé de eso, pero conozco unos productos que ayudan a la gente aunque yo no entienda bien qué pasó, me resuelvo a la persona. ¿Qué es lo importante? Entenderlo o resolverlo. Desolverlo. Lo de entenderlo se lo dejo yo al profesor. Yo le resuelvo. Y al profesor que le explique. ¿Usted me entiende? Entonces, el punto es que estoy allí en la oficina y estoy orando y gimiendo y me enfocólo con Dios y lo agarré descuidado y lo metí a un rincón. Usted nunca ha hecho eso. Pues yo lo agarré. Y le dije, a mí, yo te estaba aquí orando muy a la buena. Y tú nunca ha estado así del loco. Y tú eres un Dios vivo porque aquí dice la vida que tú eres un Dios vivo y que no olvides de tu vida por mí y que si estuviste dispuesta de la vida de tu hijo está dispuesto a darle mucho más que eso. Porque ya me diste lo más importante. Así que tú a mí me va a contestar y me va a contestar ahora porque yo estaba demasiado tiempo esperando una respuesta tuya. Yo tenía un plan maestro. Bueno, me voy a trabajar en salud pública como médico y como yo tengo de qué vivir porque me daba para vivir y hasta guardar poco ejerzo en medicina con mi consultorio por la tarde y voy guardando eso y cuando tengo un ahorito aunque sea de 15 mil dólares regreso a Estados Unidos a estudiar para sacar licencia de alguna de mis profesiones que tengo como 4 o 5 en el área de la salud y me pongo a ejercer alguna de esas cosas en lo que levanto un negocio siempre era levanto un negocio mi visión pero lo que pasa es que en mi estrategia me estaba fallando la parte de conseguir el nombramiento cuando voy a la oficina de salud pública wow doctor pero usted si está preparado usted es un tesoro nacional y yo ajá el nombramiento y para que usted como son las cosas de Dios que me dice una amiga que el departamento de salud pública la subsecretaria de salud pública le dijo a este señor el encargado de personal de salud pública le dice consígueme a la persona más capaz que tú tengas ahí los currículos que tú tienes almacenados para nombrarlo como encargado del departamento de nutrición para toda la república dominicana y el hombre se cansó de buscar mi currículo y no lo encontró para nombrar mi amigo porque yo estaba orando por el nombramiento y después que nombraron a otro que sometió otro currículo encontró mi currículo justo encima del escritorio o sea que yo creo que Dios mandó su ángel que le velara los ojos de él para que no viera mi currículo y no me nombrara porque esos no eran los planes que Dios tenía para mí la Biblia dice porque yo sé los planes que tengo para ti dice el Señor pensamientos de paz y no de mal para darse el fin que tú deseas ¿entiendes? Dios en su misericordia muchas veces tiene que permitir que nuestros planes fracasen para que lo que él tiene para nosotros que son siempre mejores puedan tener éxito así que yo no conseguí el trabajo porque si no estuviera en el campanario como dice la historia entonces en eso estoy orando así y le dije a mí tú me vas a contestar esta tarde ahora yo estoy esperando una respuesta tuya y justamente y estoy esperando me quedé calla ahí estoy esperando una respuesta voy a la huelga y me contestó me dijo for life verdad pero for life es un negocio bueno y a mí nadie me ha votado y ahí no 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 yo ay pero me da vergüenza aparecerme en una reunión de yo ser después de ya haber sido uno de los que inició el negocio pero yo no he hecho nada malo no tengo de qué avergonzarme y yo vine aquí a terminar mi doctorado y lo terminé ¿qué pasó? y me valentoné y cogí para allá cuando me aparezco en la reunión así como un resucitado me ve un amigo y me dice Pedro ay Pedrito yo así he lamentado tu caso que con lo que tú trabajaste tú no estés cosechando el fruto de tu trabajo mi hijo mira te voy a enseñar esta fotocopia del cheque mío esta es una copia vieja porque el que estoy cobrando ahora es más grande y me enseñó una fotocopia de un cheque que él estaba cobrando de nueve mil dólares y a mí se me pusieron los ojos grandes y dije wow este hombre tan pasivo que es está ganándose nueve mil dólares sin medicina ni nada y yo rompiendo corozo buscando una oportunidad me dice Edra Pedro te voy a hacer el negocio disimuladito o en serio y no, no, no te voy a hacer este negocio en grande y de ahí fue que yo conocí a mi novia en una reunión y nos metimos en amor aquí ando con ella la compré por 200 pesos dominicanos que son como 5 dólares yo a veces la sacudo porque yo no entiendo bien no es bueno entender mucho porque es que yo no entiendo como una cosa tan sencilla con un marcador y un borrador a veces si no hay borrador una servilleta te pueda dar a ti tanto dinero y te pueda dar independencia financiera y tantas satisfacciones en la vida el negocio más sencillo de todo lo que yo he hecho alguna vez en mi vida que yo no entiendo todavía la ven con algunos golpecitos ese es por las veces que se ha caído con esto yo me puse ronco dando planes ronco yo no sé ni cuántos planes yo daba en un día pero era ahí ahí para el segundo mes ya era diamante y cobrando un cheque casi el doble de lo que gana un médico de lo que hubiera ganado con el nombramiento de médico con razón no conseguí el nombramiento que Dios tenía mejores planes y luego cuando ya estaba cerca de calificar diamante presidencial mi cheque era el doble de lo que primero era como diamante y cuando estaba cuando califico presidencial el cheque casi se me triplicó luego sigo como presidencial buen tiempo si Juan y Esra no me empujan ni quería calificar nada internacional porque es que no me daba la gana a mí no me gusta esa vaina de los muchos pines y cosas y el aguaje y la tarima ustedes saben los rebeldes que soy yo entienden no me gusta la familia me gusta la genuinidad entonces no me daba la gana entienden yo quería como con mi propia con mi propio supuesto fracaso darle pues la cara a los fantochito porque tienen un pin andan como pavo real el punto es que me obligan y obedecí no estuvo mal no porque cuando ya yo era presidencial el cheque estaba ya como en el doble de lo que cuando primero era y cuando califico internacional el cheque se me disparó cinco mil dólares o sea digo yo caramba si yo sé que esto hubiera soltado lo hubiera hecho antes y así más o menos en mi historia pero lo que yo más le agradezco a este negocio sinceramente es la amplitud mental sabe en República Dominicana tenemos un refrán que dice que burro no come bizcochito o sea que de nada sirve que tú le des bizcochito a un burro o sea comida fina si es lo que entiende es de hierba entonces nosotros a veces en la sociedad común la gente se saca la lotería y el 90% luego de haberse sacado la lotería terminan arruinados financieramente peor de lo que estaban antes porque son casos típicos de burro comiendo bizcochito entiende esas personas que no están preparadas mentalmente para el éxito porque el éxito no depende de cuánto dinero te están ganando sino de tu actitud mental entonces aquí yo le agradezco principalmente a esta oportunidad de negocio por el modelo que me trazó Dave Doctrine por la nobleza y grandeza que yo he visto en los esposos de Lison B porque yo he visto en esta compañía he tenido el privilegio de ser expuesto al contacto con gente noble con personas nobles con gente grande que te enseñan una grandeza tan grande que supera la ganancia financiera personas que siendo multimillonarios el dinero no les afectó porque han demostrado que son más grandes que los millones que tienen y yo le agradezco a Dios por esta oportunidad de negocio que me ha enseñado eso especialmente que uno puede ser más grande que los resultados que el mundo proclame que uno tiene y de eso se trata entonces nosotros tenemos ahora una gran tecnología para que no voy a seguir sermoneando contando de mi historia pero más o menos yo veo en esto la realización de mis sueños más caros a mi corazón el privilegio de poder ser un médico de conciencia miren yo tengo consulta en Nueva York casi no voy y tengo que seguir pagando la renta y tengo que seguir pagando el sueldo a la secretaria me puedo dar esa patada usted me entiende y sigo teniendo los mismos fracasos los dichosos pacientes vienen una vez no vuelven mal se curan entonces así no voy a seguir haciendo negocio nunca entonces pero que maravilloso fracaso usted me entiende fracaso financiero pero éxito moral que vale más que cualquier otro éxito que uno como ser humano pueda tener entonces ese lujo me lo permite a mí la oportunidad de negocio de for life esa solvencia de poder pagar una oficina que no se paga a sí misma me lo permite a mí la oportunidad de negocio de for life ¿se entiende? y esa libertad de poder decir lo que me dé la gana mire el médico actualmente en general no es libre no es médico nada o sea porque el médico el profesional es quien puede ejercer y hacer lo que su conciencia le diste lo mejor que le entienda por su paciente pero el médico ahora mismo por ejemplo tiene que decir como un rosario que hay que usar una aspirina al día cuando se sabe que eso no es verdad tiene que decir como un rosario que hay que vacunarse porque hay de él si dice lo contrario tiene que decir que la vacuna no está causando autismo porque si él llega a opinar después que dijeron en el oráculo allá el concilio dijo el papado dijo que la vacuna no causa autismo si yo como médico ejerciendo en un hospital me graban diciendo que sí que yo he visto a niños que consecuencia de la vacuna debutan con autismo me cuesta el trabajo y mirando las habichuelas de no perder mi empleo como médico me viera yo obligado a estar amarrado no podría jamás ser un médico de conciencia tendría que ser un médico de subsistencia y yo le agradezco a Dios demasiado por este negocio por esta oportunidad de poder ser un profesional de conciencia que lo que prime en mí sea lo moral lo correcto y no cuánto me voy a ganar o voy a dejar de ganar de eso se trata esta oportunidad de negocio no importa cuál sea tu profesión o tus ideales en la vida que tú tengas la oportunidad de cumplir esos ideales como yo digo que Cristo murió para que el hombre pueda llegar a un estado de situación en el cual sea su privilegio adorarlo o maldecirlo pero que sea libre para hacerlo que no sea obligado ni por Dios ni por el diablo libre y si tú no estás gozando esa libertad en tu vida en todo aspecto de tu vida entonces tú no estás participando de la plenitud de las bendiciones que Dios tiene para ti y tienes que seguirla juzgando y te ofrezca una oportunidad cuál es la oportunidad la oportunidad del siglo XXI ¿por qué siglo XXI? vamos a ver lo que implica ese concepto del siglo XXI mire en primer lugar el momento histórico lo que estamos viviendo ahora estamos viviendo la experiencia mía que todos los diferentes negocios que yo inventé me hicieron un experto en fracaso ustedes personas yendo a los supermercados con una calculadora bendito porque no pueden comprar lo que quieren sino lo que pueden con una calculadora a ver si le ajusta y luego todavía llegan al carrito allá a la caja y tienen que sacar cosas del caso porque no tienen libertad ni siquiera de comer lo que quisieran hay una relación directa incluso entre pobreza y obesidad porque la comida chatajera tiene hasta subsidio del gobierno de la corrupción para que tú te jantes de comida que te engorde y te enfermen para que siga el negocio de la enfermedad la gente que tienen dinero compran en Whole Foods y comen orgánico y comen integral y comen sano porque tienen dinero con que pagar tres veces más en comida de lo que gasta la población general usted me entiende no tienen que ir al supermercado con una calculadora porque su criterio no es cuánto cuesta sino si le combina la salud y esa es la clase de libertad de la que estamos hablando que esto no es normal eso no está bien será normal porque la mayoría lo hace pero eso no es aceptable tú no puedes conformarte con eso que tú te vas a tratar con una calculadora y si seguimos como vamos vamos a llegar a edad de retiro como estos viejos lamentando el ayer viviendo en un asilo porque no hay ganas donde no puedes tener un perrito y donde no pueden recibir a un hijo o un nieto que se pase un fin de semana con ellos porque está prohibido entonces tú no puedes seguir así porque el modelo empresarial actual esos son los resultados que está agotando que está en todo el mundo entonces tú tienes que buscar opciones como yo estaba desesperado gimiendo te presento la solución que Dios me dio ahora ¿cómo tú te sentirías si el tiempo y el dinero dejaran de ser un obstáculo en tu vida y eso es lo que yo le digo tú sabes lo sabroso que es que a ti no te preocupe cuánto cuesta sino el aspecto moral eso se llama ser temejante a Dios cuando tú haces las cosas por moral porque los animales hacen las cosas por instinto pero el hombre lo hace por criterio no obligado por la urgencia de la necesidad sino por concepto moral que tú puedas lo mismo meterte abajo que dedicar tu vida claro porque hay gente que vence ven el éxito como estar todo el tiempo metido en una piscina ¿entiendes? relax oye eso es bueno pero la Biblia dice seis días trabajará ¿entiendes? y uno nada más descansa no que estés seis descansando y uno trabajando porque Dios unió el trabajo a la vida pero es muy lindo cuando tú trabajas no para subsistir sino para vivir para ayudar a otro yo trabajo más duro que nunca pero no lo siento no me doy ni cuenta ¿verdad? ¿por qué? porque es que no me siento que estoy trabajando me doy duro y duro y duro y qué es nada lo que haces es gozarlo gozando la vida que Dios me ha dado ese es el propósito ¿eh? ahora ¿qué opciones tenemos? bueno cogerlos a obrar ay bendito dicen los expertos que el dinero que uno ahorra en el banco devalúa más rápido que los intereses que tú cobras y para colmo tienen que pagar impuestos de los intereses que te pagan a riesgo o sea y que jalarte los pelos no va a resolver nada y menos si estás como yo buscando tu empleo por favor se va buscando otro jefe es que tú eres masoquista que quieres más cortes para la copia claro porque te está yendo mal con el trabajo que tiene y quiere otro entonces tú siempre vas a estar pelado buscando desesperado en un mundo en una economía donde los PhD en economía están fracasando financieramente ¿me entiendes? mira aquí el modelo empresarial asalariado esto es una de las gráficas de Pedro Torres no es el plan original gracias porque en realidad a mí me gusta tener mi propia mente incluyendo el plan de negocio no voy a hacer una coca de nevares ni de nadie lo dije lo dije lo dije lo dije necesitas saber a mí el plan si no sabe a mí no sabe a nada aunque sea la misma cosa pero que se vea que Pedro habló que no fue que repitió lo que dijo nadie por bueno que sea único único yo me he puesto a pensar como yo decía la última vez que yo estuve en aquel evento con Juan Rosado que lo que hace valiosa a una piedra preciosa como el diamante es su escasez porque se forman las profundidades de la tierra a altas temperaturas bajo grandes presiones y para que llegue a la superficie tiene que ser que un volcán la saque y esa piedra es tan preciosa que se matan por ella cuanto más valiosa sería nuestra alma nuestra individualidad cuando por la eternidad pasada nunca ha habido nadie exactamente igual que tú y en la eternidad futura nunca habrá nadie exactamente igual que tú eso te hace insustituible innegociable te hace te da un valor infinito porque no hay nada y nadie en este mundo que pueda ocupar exactamente tu lugar ¿ustedes creen que es justo? que si Dios pagó un precio tan alto para que yo fuera yo que yo me venda barato convirtiéndome en una copia de Ezra o de cualquiera por bueno que sea puede ser mejor que yo pero esa patica mía que me cogea me gusta que me cogea porque es lo que me hace ver que yo soy yo y que él es él me da mi identidad esta oportunidad de negocio señores es para eso es para que tú desarrolles tu individualidad tu capacidad de pensar por ti mismo para que tú puedas alcanzar el objetivo más alto de la educación tú sabes cuál es el objetivo más alto de la educación que tú puedas convertirte en un pensador o una pensadora y no en una mera reflectora de los pensamientos de otros ese es el objetivo la grandezas que yo le debo a este negocio entonces mira aquí el modelo empresarial asalariado que la Biblia dice que un asalariado y un esclavo en Levítico 25 lo dice es la misma cosa ¿por qué? porque el asalariado vende su tiempo en otras palabras está vendiendo su vida porque ¿de qué está hecha la vida? de tiempo entonces tú estás vendiendo tu vida y como te están pagando por hora o por semana míralo aquí ilustrado y tu tiempo es limitado porque por más que trabajes nunca vas a tener más de 24 horas en el día ¿verdad que no? entonces como tu tiempo es limitado y eso en relación a las horas que trabajas que vas a cobrar obviamente tu ingreso va a ser ¿cómo? limitado también tiempo limitado y como te pagan por tiempo tu ingreso va a ser ¿cómo? limitado por eso se le llama ingreso lineal porque es una relación lineal entre tiempo trabajado y dinero ganado es lineal y entonces estás vendiendo tu vida lo más valioso a cambio de dinero entonces tú vas a estar en una carrera pásamela eso parece que lo dejé pegado dale ahí por favor al next no allá en la computadora lo pasa ¿se friso? ¿será que debo seguir hablando de esto? ok entonces obviamente cuando tú vives en ese modelo de trabajo vendiendo tu tiempo dando tu vida a cambio de dinero de unas migajas tus resultados van a ser como la carrera de Hansel corriendo y corriendo y nunca llegando a ningún lugar nunca vas a tener éxito así y si no pregúntale a las estadísticas que dicen que el 96% de la población en ese modelo empresarial cuando nos toca llegar a edad de retiro estamos fracasados financieramente esa no es la realidad entonces ¿cuál es la oportunidad que nos ofrece la compañía For Life esto que está aquí este patrón ¿cómo convertir el amor en dinero? uno invierte su tiempo invierte no es lo mismo que vender por eso es que tú no ves dinero rápido porque lo estás invirtiendo quien invierte a veces requiere años para recuperar su inversión usted ve esa gran tienda por departamento que hicieron en tal lugar un centro comercial invirtieron millones y aunque la gente haga en fila para pagar en la caja registradora lo que están recogiendo miles de dólares habiendo invertido millones le va a requerir años para poder recuperar su inversión para entonces pensar en ver una ganancia porque invirtieron toda persona de negocio nunca vende siempre invierte no vende invierte el empresario el empleado está acostumbrado a vender por eso decía mi mamá cuando yo me metí en este negocio toda su vida trabajó la pobre lineal no entendí este concepto ella decía que cómo es posible que yo después de tanto estudiar vengo a ponerla a vender pastillitas porque así lo ve alguna gente y yo estaba viendo esta visión y entonces ella decía ay yo no sirvo para eso no para estar esperando todos los meses un chequecito yo quiero ver mi dinero ahí calientico trabajé me pagaron eso decía ella y eso es lo que tú aprendes en el ingreso vinial trabajaste invertiste o vendiste tu tiempo y te lo dieron calientico de una vez esta misma semana y viernes cobraste ¿entiendes? pero la inversionista no piensa así la inversionista piensa en 10 años cuánto me voy a ganar cuántos millones me voy a ganar en 10 años entonces de eso se trata esta oportunidad de negocio una oportunidad en la cual tú puedes lograr ser un inversionista y de lo más valioso porque vas a invertir tu tiempo y amor para ganar tu libertad que es el regalo más grande que podamos tener en este mundo ¿cómo funciona? tú imagínate por ejemplo que tú te inscribes en el negocio vamos a dar el plan con relación a una inversión en tiempo y que tú porque trabajas porque no puedes dejar tu empleo todavía porque tienes que subsistir en lo que tu negocio es Polite te coge fuerza el cheque te sube lo suficiente y que tú solo le inviertes un promedio de 2 horas al día a tu negocio obviamente invirtiendo 2 horas al día suponte que tú inscribas a 10 personas pasa el tiempo y logras inscribir a oficiar a 10 personas para que hagan lo mismo que tú que también trabajan y invierten 10 horas ahora calcula tú que cada uno de ellos trabaje 2 horas pero quise decir 2 horas al día igual que tú promedio 2 horas sin inscribirte a 10 tú estás trabajando 2 horas cada uno de ellos trabaja 2 horas ¿cuántas horas son en un día? 12 horas ¿ah? 10 por 2 a los 20 22 horas tú puedes trabajar 22 horas ¿quién puede? nadie de eso se trata este negocio de amparancarte de los recursos de otros los demás van a invertir su tiempo igual que tú en tu negocio están invirtiendo su tiempo y de modo que imagínate tú que ahora estos días cada uno inscriban a 10 ¿cuántos son? son 222 horas diarias de producción y tú trabajando las mismas 2 horas por eso es que no hay un concepto mejor de negocio se le llama interés compuesto o sea ganancia compuesta que va mucho más allá de exponencial porque es como que una cosa trae la otra se va multiplicando sobre sí mismo de una manera infinita y por eso como tu tiempo viene a ser infinito porque se está duplicando tu negocio está funcionando en realidad eventualmente 24 7 porque en el mundo entero tú estás uniendo aquí y en China hay una persona de tu negocio trabajando y de lo que era allá tú vas a cobrar entonces como el tiempo que se va a estar invirtiendo es infinito el potencial de dinero que puedes ganar es como infinito también y por eso no es un ingreso lineal sino un ingreso compuesto que va multiplicándose a sí mismo fuera de tu control el trabajo en este negocio se lo digo por experiencia es lograr formar ese equipo lograr establecer esa plataforma el lograr ese propósito en eso consiste el tiempo que le toma a un líder llegar a a su independencia financiera a realizarse y yo lo que siempre digo no importa que tiempo tome vale la pena porque si sigues trabajando lo que has estado trabajando como todo el mundo no tienes esperanza de éxito muy raro que lo tenga se parece a la lotería que yo estaba leyendo unas estadísticas de que hay más probabilidades que a uno le caiga un rayo de que uno se saque la lotería imagínate y la gente soñando que van a lograr feliz navidad el propio año nuevo embuste feliz navidad y el año que viene más hundido entonces esta es la oportunidad que nos ofrece el siglo XXI y la compañía solar la oportunidad de la era industrial y de la era agrícola era así la comercialización tradicional el producto salía de la fábrica iba al mayorista al almacén a la tienda se invertía mucho dinero y se sigue invirtiendo en promoción en televisión radio etcétera y el consumidor terminaba pagando lo que se gastaba en promoción lo que ganaba la tienda y lo que ganaba todo el mundo y para tú ser cualquiera de estos componentes de esta cadena tú tendrías que hacer inversiones millonarias a mí una vez estaba yo negociando ser el distribuidor de una compañía para Puerto Rico creo que era o para la República Dominicana no sé cuál de los dos lugares y lo primero que me preguntó la empresa fue de qué tamaño era mi flota de camiones para darme la distribución exclusiva y no definitiva sino ponerme a prueba por seis meses a ver cómo yo le movía su producto para si no quitarme la distribución te lo estoy diciendo yo que sé de esto mire la maravilla de For Life en la maravilla de For Life el producto va a venir directamente desde la compañía o sea desde la fábrica a nosotros como consumidores y el dinero que iban a ganar todos estos intermediarios y lo que se iba a gastar en promoción nos lo pagan a nosotros mismos los consumidores por medio de este sistema del auspicio de formar otras personas o sea donde tú puedas apalancar que del tiempo y del trabajo de otros y de la inversión de otras personas de modo que todos invirtiendo una pequeña cantidad de dinero puedan lograr grandes resultados que jamás se hubieran logrado como individuos y sin arriesgarse a perder nada no tienes que estar retirando del puente o por la ventana de Wall Street de un edificio de eso porque se cayó la bolsa porque tu negocio no depende de eso de hecho cuando vino el descalabro de la bolsa de valores ¿se acuerdan? hace unos pocos años que la bolsa de valores como yo nunca la había visto estaba en caída libre y todos los días estaban perdiendo 150 mil 200 empleos yo mismo me preocupé dije Dios mío ¿qué va a hacerle mi negocio este mes? en este tiempo embuste me aumentó 30 mil puntos el volumen de mi negocio ese mes nada más y he tenido en el mes que el volumen me ha aumentado hasta 50 mil puntos en un solo mes parece que yo digo que este negocio es increíble porque es tan bueno que hasta a mí me da resultados a pesar de ser doctor porque hay gente que cree que al doctor le va mejor el gusto a pesar de ser doctor Dios me da resultados wow increíble un milagro ¿pero qué dicen los que saben de negocio? mire aquí este señor autor de este libro best seller de New York Times Charles King dice que es de la mejor de los nuevos profesionales dice usted tiene ingresos inmediatos y un importante ingreso residual a largo plazo es el modelo de empresa más poderoso y atractivo de la nueva economía economía del siglo XXI ¿qué dicen Nobel Kiyosaki y Donald Trump? dos genios comerciales si yo tuviera que hacerlo todo de nuevo en lugar de construir un negocio al estilo tradicional yo iniciaría a construir un negocio de mercadeo en crédito crédito de mercadeo es el negocio perfecto es la gran mega tendencia ¿qué dice este señor que pasa esto le doy a presidente americano? porque las redes de mercadeo se están posicionando para hacer la próxima gran economía o sea todo se está mercadeando por el mercadeo viral de boca en boca y a nosotros se nos paga un sueldo de lujo ¿sabes lo lindo que es? que tú no tengas que estar pendiente a pagar renta de local no tienes que pagar contabilidad no tienes que tener un bufet de abogados que te represente por si acaso hay un problema con tu empresa no tienes que pagar nada nada más que tienes a ti y a tu equipo y nada más tienes que hacer tus puntitos todos los meses y ya tienes un negocio multimillonario que tú solo sabes dónde empezaste pero nunca vas a saber a dónde va a llegar tu negocio aunque tú nunca hayas ido de eso se trata ¿qué beneficio nos ofrecen las leyes del mercadero? miren recalcando enfatizando lo que decíamos del ingreso lineal que ya le pusimos una gráfica la gente trabaja por un retiro o jubilación que le va a llegar si acaso en 30 o 40 años si llegan vivos los que no se han muerto de alguna cosa tienen que trabajar de 8 a 15 horas me corrigieron a mí una persona que trabajaba en el departamento de esta vez estadística laboral es que el americano promedio tiene que trabajar de 8 a 15 horas para poder subsistir para que le alcance para pagar cumplir los compromisos tiene un horario fijo controlado por otro y su ingreso es como decíamos al principio con la gráfica es como limitado debido a que su tiempo es que limitado también y está vendiendo su tiempo y tu vida es controlada por otro esto es lo que nos espera trabajando no importa cuán alto sea nuestro nivel yo tengo una amiga en República Dominicana que era una alta ejecutiva de las más altas de la compañía número uno en comunicaciones del país de CODETEL y me dice y ella renunció a su puesto para irse con su esposo a dar clase en una universidad de mala muerte donde cobraba un suelito de miseria porque ella usando las palabras de ella me dijo Pedro aunque me baje de ingreso me cansé de comer M en tal empresa así me dijo yo no voy a usar la palabra que ella usó pero ya usted se podrá imaginar lo que significa esa M me estaba ganando un sueldo de lujo pero a qué precio me lo estaba ganando ay no me cansé de eso prefiero comer poquito aquí como dice la Biblia es mejor un bocado seco y en paz que casa de contiene algo para poder mantener ese aguaje sí porque cuando tú tienes que renunciar a tu individualidad a tu dignidad porque si no vas a perder el rango de ser gerente del banco qué sé yo tú le estás bebiendo el alma yo no sé a quién pero no es tuya no es tuya es de la institución ¿qué nos ofrece el ingreso residual? independencia financiera en vez de un retiro independencia puedes conseguir tu libertad financiera en dos a cinco años depende de ti depende del tiempo que te tome formar tu equipo el trabajo es formar el equipo entrenarlo cambiarle la mentalidad de emplearlo a la gente para ayudarles a pensar como empresarios ese es nuestro trabajo quitarle la mente de esclavo para que empiecen a pensar como entes libres esa es nuestra misión por eso yo le doy y le doy y ataco a todos los sistemas porque todos están diseñados para esclavizar a la gente entonces nuestra misión es esa y mira que maravilla trabajando cuando en vez de ocho a quince horas una o dos horas al día lo que puedas mientras más más trabajas es mejor porque hay una relación más rápido vas a lograr el retiro un horario flexible cuando tú puedas y quieras porque es tu negocio nadie te va a estar presionando ni obligando y tu ingreso es como ilimitado porque el tiempo que se va a estar inventiendo es ilimitado porque no depende de ti sino del trabajo de tu equipo y lo más lindo haces lo que te dé la gana de Sion Pedro Torres toma control de tu vida como yo digo que tenemos derecho hasta a pecar Dios nos dio ese derecho es aquí te he puesto delante la vida y la muerte la bendición y la maldición escoge pues la vida te da a escoger no te obliga eso es libertad eso es amor cuando tú puedes te da la persona si amas a lo déjalo libre si vuelve a ti siempre fue tuyo porque te ama si no vuelve nunca fue tuyo esa es la idea quien nos apoya nos ha enseñado ese valor ese patrón de amor esta parejita que está acá que me han robado el corazón porque primera vez en mi vida que yo veo ejecutivos de una empresa llorando de compasión y amor por los niños pobres primera vez en mi vida que yo veo a unos empresarios que fundan una compañía no pensando en cuánto dinero se van a ganar sino pensando en cuántas personas van a ayudar yo nunca había visto eso en ningún negocio que yo he estado en la mayoría de multiniveles aún son multiniveles que a pesar de que uno puede ganar algún dinero a veces bueno son para enriquecer principalmente a los dueños en la compañía la compañía que más dinero le paga a sus distribuidores 64% es un negocio diseñado para enriquecer a los distribuidores maravillosamente increíble reconocimiento miren a débil y zombi lo apedrearon cuando se puso a crear esta compañía dije para ayudar a la gente a ver que negocio es ese los negocios son para uno ganar dinero no para ayudar a nadie le decían hasta que vino esta revista y reconoció a la compañía en 5 años como la compañía de más rápido crecimiento en el mundo de multiniveles y de la compañía privada y de productos naturales con un crecimiento de 6108% ahí se demostró que el modelo de servicio y de amor establecido por los esposos y zombi era el modelo verdadero de éxito empresarial sólido y consecuente porque tú podrás darle a ganar dinero a una persona pero según tú la vas humillando te van aguardando odio y tan pronto no encuentres una oportunidad te mete el tiro ¿entiendes? te traiciona se va como hizo esta muchacha cuando más la querían en la empresa no, no yo no aguanto más yo me voy aunque gane menos me voy a pasar hambre pero tengo dignidad se fue buscando dignidad no buscando dinero porque el dinero te satisface un tiempito en lo que tú te jaltas de que te estén humillando y manipulando ¿entiendes? entonces de esto se trata este negocio de que tú puedas lograr este mire esta revista su centro nos reconoció como una de las empresas más sólidas del mundo tanto así que nos dedicó toda una revista a nosotros como empresa y gracias a Dios ya estamos rapidísimo llegamos al club de los 100 millones moviendo más de 250 millones de dólares siendo una compañía jovencita que apenas estamos empezando o sea Dios nos ha bendecido como empresa y lo más importante de que te sirve tener tiempo y dinero si ese tiempo es para estar dando viaje al hospital y el dinero para pagar las facturas y el internamiento por eso esta compañía está diseñada para que tú puedas lograr como yo contaba los testimonios al principio unos resultados en tu salud que no podrías conseguir en ningún otro sistema ni en ninguna otra empresa Dios ha dado mucha gente con mucho talento maravilloso que lo han dedicado a esta empresa miren por ejemplo una de las maravillas que a mí me ha encantado de esta compañía que me ha sorprendido es que por lo general los empleados de las empresas trabajan en ellas por el dinero que se están ganando pero ¿saben lo que yo supe de la compañía Corral? que los altos ejecutivos de la compañía Corral los principales empleados todos son millonarios no están trabajando en Corral porque necesitaban ganar su sueldo sino porque creen en este proyecto y lo aman y quieren ser de contribución ellos también quieren ayudar solamente Calvin Baskerman el ex director científico que ya oficialmente se retiró cash sin hablar de inversiones tenía o tiene un menudito de 600 millones de dólares ese viejo que le veía un menudito o sea ¿quién te dice eso a ti de Calvin Baskola? que él no estaba en esto porque necesitaba el sueldo sino porque por amor y en una gente así yo puedo creer en una persona que está haciendo las cosas porque las ama por pasión y no pensando en cuánto se va a ganar tú puedes creer en lo que esa persona te dice porque se le está hablando desde el corazón y eso es lo que yo he aprendido de esta empresa tenemos un equipo científico que todo el tiempo está trabajando en diseñar productos para ayudarnos a nosotros miren aquí en Río Vida que yo mencionaba solo le voy a hablar de él este producto que está aquí empezaron a ponerse de moda los jugos antioxidantes ¿saben qué hizo el equipo científico de For Life? se metieron al laboratorio y empezaron a buscar la mejor mezcla de jugos posible para lograr el ORAX el OXID de la DIC la potencia antioxidante más energética y más alta que pudiera ser posible no importara lo que contara y el resultado de esa investigación señores fue el producto que conocemos como Río Vida con el agregante de factores de transferencia única molécula en el mundo conocida que puede regular el sistema inmunológico y puede aumentar la potencia de él para pelear contra las células de cáncer un 437% y tantas otras capacidades moleculares que tiene el producto que cada día estamos aprendiendo de él ahora ¿cómo tú empiezas en este negocio? sencillito te inscribes sea con el kit empresarial o con 100 puntos que generalmente lo hacemos con 2 francos de traje para el plus este producto que te aumenta la defensa tan espectacularmente y luego compartes la oportunidad de negocio con tu novia o tu novio de la novia porque ando con ella para donde quiera que voy nunca la suelto nunca la suelto a todos los lugares del mundo que voy siempre la tengo conmigo calientica para que no se vaya a enfriar la relación porque el amor hay que cultivarlo yo no sé qué hacer con esto yo decía antes pero ahora no sé si lo haga que cuando yo llegara a oro me iba a poner en un cuadro así dorado en el centro así para acordarme de ella como cuando yo no era nadie me sacó de no ser nadie para hacerme rico pero no sé qué hacer con ella aquí lo tengo mientras tanto entonces usted le coge cariño porque es que le da tanto dinero usted me entiende que uno se enamora de ella le roba el corazón mira aquí esta está con su novio ahí eso es lo que usted va a hacer se busca su pareja yo busqué esta porque es bien práctica me cabe casi en un bolsillo y le puedo andar con ella cómodo por donde quiera por toda parte del mundo pero usted se busca una novia o un novio que se le acomode y los dos juntos se van para que los dos lleguen juntos aunque ella susan sus tropezones porque esta ya está la pobre está manchada de tanto bojón pero ella no me le guarda el alcohol por eso me quiere igual exactamente ¿de dónde viene el dinero? bueno usted no lo va a entender todo porque yo no lo entendí todo pero aunque sea espero que le quede el concepto el dinero viene aquí de que vamos a suponer que usted inscriba seis personas que vienen a ser su primer nivel o sus hijos esas personas van a tener el compromiso igual que usted y que yo y todo en este negocio de hacer 100 puntos en el mes y esos 100 puntos usted los va a hacer de cualquiera de los productos de la compañía todos los productos tienen puntos la compañía por esas personas tú vas a cobrar un ingreso residual de el 2% mensual de los puntos que estas personas seis personas hagan que en este ejemplo vienen a ser 12 dólares mensuales segundo nivel segundo nivel vienen a ser las personas que ellos inscriben no tú vamos a suponer que tú los inscribes a ellos los entrenas los apoyas te haces tus amigos le entregas tu amor les modelas el amor y el compromiso de servicio para que ellos a su vez hagan lo mismo y consigan la fidelidad de cada uno a seis que viene siendo 36 personas otra vez esta es la batería que ya está fallando ok ahí va gracias a Dios entonces estas 36 personas cada una moviendo 100 puntos te va a arrojar a ti un resultado de 3600 puntos de los cuales la compañía te va a estar pagando el 25% mensual el 25% de 3600 puntos es igual a 900 dólares al mes que ya ayuda un poco por la renta 912 porque se va sumando supongamos ahora que estas 36 personas gracias a que tú estableciste el modelo de entrenar bien a estos 6 ellos pudieron entrenar bien a estos 36 los cuales a su vez entrenaron cada uno a 6 que vienen a ser 216 personas que moviendo apenas 100 puntos cada uno si mueven más mejor para todos pero la compañía puso 100 puntos fue para hacerlo asequible a todo el mundo que no importara lo mal que tú pudieras aceptar financieramente se te facilitara iniciar en este negocio de eso se trata entonces esas 100 puntos por los 116 te da una producción de 21600 puntos al mes de los cuales la compañía te pagaría el 5% aquí en tu tercer nivel que viene siendo 1080 dólares ya aquí tú tienes 1991 dólares solamente de tus primeros tres niveles supongamos ¿verdad? es solo para que tú veas un ejemplo de a dónde te puede llevar este negocio que estas 216 personas hagan exactamente lo mismo y cada uno inscriban a 6 que multiplicando esto por 6 te va a dar 1296 personas y estas 1296 personas haciendo 100 puntos te da una producción de 129600 puntos de los cuales la compañía te pagaría el 12% mensual que te daría un resultado de 15552 dólares mensuales eso se llama libertad financiera independencia eso se llama recibir un ingreso tan bueno que tú no tengas que trabajar en ninguna otra cosa eso se llama tener una herencia para tus hijos porque contrario al inseguro social que si tus padres mueren tú no heredas el cheque de ellos por más duro que hayan trabajado en el negocio de For Life tus hijos y tus nietos y tus bisnietos heredan el cheque tuyo o sea que tú no estás trabajando solamente para ti sino que tú estás trabajando para un legado para tu posteridad imagínate la población general tenemos que trabajar 30 a 50 años para retirarnos si acaso llegamos vivos con un chequecito de mala muerte de 900 dólares ok que ya están quebrados y sin embargo aquí en esta compañía tú puedes lograr a veces en 5 yo digo que ojalá sea 20 no importa porque el tiempo como quiera pasa tú puedes lograr un cheque que te dé la independencia financiera y que tus hijos lo hereden y que en tu vejez sea mucho más grande de lo que pueda ser el cheque del inseguro social y como tú pagas tus impuestos también cobras el inseguro social si es que llega a haber dinero ahí cuando a ti te toquen sacando tu envejezcas o sea que por donde quiera que lo miramos es una gran oportunidad porque este 12% viene a ser infinito tú ganando el 12% de tu equipo para abajo o sea que con razón hay tantos millonarios en esta empresa nosotros gracias a Dios si usted ve en las convenciones por ejemplo cuando llaman a los diamantes internacionales yo siempre digo que un diamante no es más que un líder sólido que un líder es un presidencial que un presidencial es un diamante sólido y que un internacional es un presidencial sólido y así cuando llamaban a los diamantes internacionales yo recuerdo que duró como dos horas pasando la gente ¿ustedes saben lo que significa eso? miles de personas con resultados financieros en esta empresa no solamente dos o tres diques del modelo para que los demás crean que el negocio paga sino mucha gente con resultados viviendo de esto o sea estamos hablando de una compañía que paga ustedes esta gente que están aquí la gran mayoría muchos de ellos son gente con resultados financieros ¿quién te va a apoyar? nosotros yo hablo por el mundo aportando mi talento como médico ¿por qué yo aporto mi talento? porque cuando yo vi esta compañía tan doble yo me hice un propósito de que yo le iba a dar ese talento a esta empresa a apoyarla a ganarla o no ganarla en ese proceso porque vi en ella un proceso tan noble que me contagie del espíritu de los esposos y conmigo me contagie del espíritu de Dave Doce ese espíritu de servicio de servicio anegado para ayudar a los demás y para colmo dar resultados financieros ¿ok? nosotros tenemos aquí todo un sistema las reuniones como esta donde tú puedes traer tus invitados y pueden ellos quizás escuchar las explicaciones que tú todavía no puedes traer tenemos los rallies tenemos las convenciones que ahora tenemos una pronto aquí mismo en Miami cerca que los invito a todos y tenemos muchos eventos de cultura y de educación para ir cambiando esa mentalidad de empleado en la que nacimos y crecimos para que tu mente pueda cambiar a la de un empresario porque te digo de corazón que si tu mente no cambia a hacerla de un empresario te espera el fracaso por más dinero que tú ganes como un empleado necesitas pensar como empresario y como un empleado como dice un amigo mío que él le preguntaba a una persona ¿qué estudiaste? administración de empresas ¿cuántas empresas tiene? o sea que estudió para ser administrador del negocio de otro no para administrar su propio negocio aquí te vamos a ayudar para que tú puedas llegar a ser una persona con su negocio propio y no importa qué tiempo te tome porque no te vamos a presionar te vamos a ayudar para que tú a tu paso camines como un niño que lo mismo están corriendo a los nueve meses que a los dos años uno lo ama igual y lo apoya y lo va llevando para que él a su paso y tiempo camine o coja así tú vas a caminar en tu negocio aquí a tu propio paso te vamos a ir ayudando y todo el gran propósito del entrenamiento y el apoyo que vas a recibir es para borrar ese disco duro que está contagiado de la mentalidad de esclavo y de empleado como si fuera un animal de carga para convertirte en un príncipe que siempre ha sido o una princesa hija del rey celestial que pueda proyectarte a la altura a la cual Dios lo ha llamado ok ese se trata y que hora es dice aquí es hora de que yo termine y es hora de que tú te encargues de tu futuro es hora de que tú tomes una decisión que te cambie yo siempre decía a mí me decía decía una prima mía yo admiro mucho a Pedro porque este Pedro siempre que hablo con él que me encuentro con él tiene algún proyecto algún negocio que él está proyectando en el que se va a meter o el que va a iniciar y a veces me decía una amiga una vez me llama una amiga para llevarme una me llama a su oficina para enseñarme del cheque de un multidivel en el que ella estaba que estaba cobrando cuatro mil dólares después andaba yo buscándola con uno de ocho mil para vengarme no la encontré pero el punto es que ella me decía mi Pedro yo te admiro a ti mucho porque yo veo que tú nunca te rindes y yo la miré así con raro y le dije eso es verdad yo no me rindo no y me decía una amiga que lo raro que yo era porque ella decía que yo siempre estaba contento porque es verdad porque yo le decía que cuando un negocio se me caía de todo lo que yo inventaba y como que yo había perdido que yo perdí y la goza que yo di soñando todo lo que yo iba a hacer yo me vi viajando por el mundo y me vi sentado en un tremendo escritorazo así con esa gran empresa con un cristal armado de eso con reflectores que tú nada más ves de aquí para allá y tú viendo todos tus empleados yo veía todo eso en mis sueños que yo me hacía cuando yo me inventaba un negocio y yo gozaba tanto soñando con lo que yo iba a lograr con estos negocios que el gozo en sí ya me pagaba y ya se me estaba cayendo ese negocio y yo estaba mirando que voy a tener que inventar otro negocio y no había llegado al piso cuando ya yo estaba levantando otro negocio nuevo entonces no me daba tiempo a desanimarme yo te invito a que esa sea tu mentalidad de que tú puedas con la ayuda de Dios lograrlo quiero terminar contándole haciéndole un cuestecito de una hormiga esa hormiga se llamaba Martina vamos a ponerle un nombre ¿verdad? y esa hormiga resulta que andando por ahí por la vida buscando comida se ha encontrado a señores con tremendos ángeles que imagínate más grande que un edificio para ella ¿verdad? y ella se puso a mirar en esa cosa y dijo ¡Wow! pero aquí si hay comida el problema es que yo no puedo llevármela toda para la cueva ¿sabe qué hizo? se le ocurrió la brillante idea de buscar a 10 amigas pero que como eso era tan fantástico ¿cómo? tanta comida eso no es verdad pero ven y ven y motivó las motivotas que logró inscribir a 10 para que vinieran a ver el sándwich cuando vinieron todas y vieron el sándwich tan grande se dieron cuenta que no iban a poder ellas solas con tanta comida ¿y saben qué hicieron las 10? buscaron cada una 10 y cuando vinimos a darnos cuenta el sándwich completo se llenó de hormigas ¿y saben qué? no se perdió nada todas comieron todas lograron comida para el invierno esa moraleja si te vas a hacer este negocio convenciendo a tus amigos de que hay una oportunidad que les puede dar independencia financiera vas a tener comida para el invierno Buenas noches que Dios me bendiga ¡Ay Padre! ¡Verdaderamente único!